Existe un sinnúmero de bicicletas, de paseo, de montaña, híbrida, para niños, aluminio, carbón, rígidas. Cada persona utiliza y elige las que más se adapta a sus necesidades. En Full Bike encuentra bicicletas para todas las edades. Encuentra tu bici favorita solo en Full Bike, la mayor tienda especializada en ciclismo, las mejores marcas del mundo, repuestos, indumentaria, accesorios, asesoría, mantenimiento técnico y mucho más. En Full Bike encuentras el Centro Técnico Especializado Shimano Service Center y Bikefeeding.com, el cual consiste en medir tu cuerpo y el ajuste ideal de tu bicicleta para que ambos trabajen eficientemente. Estamos ubicados en la ciudad de Ibarra, Avenida Mariano Acosta 1546 y Gabriela Mistral. Teléfono 098-563-3809. Conoce nuestro catálogo en fullbike.com.es Full Bike, Bike and Trail Store